Danielito, un buen partido en el día de hoy, una victoria para ustedes importante sobre los Pedro Santo Domingo, que quizás son el mejor equipo de la liga. Como te digo, nosotros tuvimos una primera mitad muy, muy, muy errónea, tuvimos unos cuantos fallos en cuanto a la defensa, pero luego vinimos a la segunda mitad y retomamos el ritmo nosotros que era correr, jugamos un poquito físico y al final pudimos salir por la puerta grande, gracias a Dios. Como tú estabas diciendo, la primera mitad fue un poco floja, quizás también de ustedes, de ti, y de Juan Miguel Suero y algunos jugadores de ustedes. ¿Qué pasó en esta primera mitad que no se vieron tan acoplados como en la segunda? Como te digo, el coach nos mandaba hacer una cosa, nosotros, parece con las ansias y eso, porque ellos nos habían dado unas palizas allá en su casa, queríamos hacer las cosas bien y nos estaban saliendo, después hablaron en el camerino y dijeron, mira, hagan las cosas sin ansias, tranquilos, piénsenlo, pasen el balón, hagan la jugada que las cosas iban a salir y salieron. Por la derrota pasada, quizás ustedes tuvieron nerviosos en este partido, tuvieron quizás, como tú dijiste, ansias, pero también nervios de quizás demostrar más de lo que tienen y sobre todo jugar en su casa. Como te digo, a mí siempre me hacen esas preguntas y yo las respondo de la misma forma, yo digo, nah, nerviosos, nunca, pero sí había ansias porque teníamos unas cuantas, queríamos ganarle a ellos, tú me entiendes, eso, gracias a Dios, soltamos eso de la ansia y pudimos ganar. Apoyo de los fanáticos, sobre todo de las fanaticadas de ustedes que son de aquí, de Villajuana, ¿cómo se siente de tener este apoyo? De estas fanaticadas que cada día que hay juegos aquí lo apoyan de manera bastante buena. Como te digo, Villajuana es como Mauricio Valle y los Soles y Mauricio Valle son como una familia, la fanaticada del barrio buenísima, les resuelto que sigan viniendo a apoyarnos, por ahí supe que hay gente de Herrera del Hoyos que nos están apoyando también y que vengan todos y que muchas gracias por el apoyo. Ya por último, ¿qué se puede esperar de ustedes? Ya que ahora mismo están en tercer lugar en el circuito sureste, pero que están ahora mismo engarrilados a los playoff, ¿qué se puede esperar de ustedes de aquí en adelante? Como te digo, los Soles es un equipito que si tú lo ves se ve un equipito, pero vamos a estar muy adentro, somos guerreros, tenemos corazón y que hay que batallar con nosotros, que esperen una grande labor de nosotros y que vamos a clasificar con Dios de la... Muchas gracias Danielito. Gracias mi hermano. Estuvieron las palabras de Danielito Núñez, jugador, armador importante en la victoria del equipo de los Soles de Santo Domingo.